Hola amiguitos, bienvenidos al rinconcito de Yvonne. Yo soy Yvonne y este es mi rinconcito, así que siéntanse como en su casa, pónganse cómodos. Hoy vamos a hablar del por qué de estar agradecidos y de cómo yo no estar agradecida. Hoy vamos a hablar de por qué creo que no deberíamos estar agradecidos por el 2020. Hasta que hagamos esto. Y hoy vamos a hablar de Thanksgiving, que es el día de acción de gracias. Y como no les voy a dar tips de cómo estar agradecido porque creo que todos lo sabemos, no te puedo enseñar a estar agradecido. Pero quiero hacerlo como más una plática que tendría con mi mejor amiga, con mi prima, con mi hermana, conmigo misma. Lo importante que es estar agradecidos cuando más difícil es. Cuando más cosas tenemos en el corazón y en nuestra mente. Y cómo hacerlo. Y estaba pensando eso mientras hablaba. Y creo que este año ha sido uno de los más difíciles para todos en diferentes circunstancias y en diferentes aspectos. Y quiero decirte que tienes el derecho de estar enojado. Y tienes el derecho de sentir la pérdida de las cosas que tenías, de los amigos que no puedes ver, de los familiares con los que no puedes salir, de los eventos a los que no pudiste ir. Y está bien sentir ese enojo y esa rabia y esa tristeza por las cosas que no hiciste este año. Y es por eso que creo que es tan importante no taparlo y decir, estoy agradecido por este año, pero ya quiero que se acabe. O sí, 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 estoy agradecido por lo que me pasó, por las enseñanzas, cuando no en realidad no lo sientes. Y creo que he estado como en esa situación últimamente. Sí quiero estar agradecida, pero no lo siento. Porque cada que ignoro los problemas que tengo, cada que ignoro lo que me da vueltas en la cabeza y lo que me hace triste y lo que me hace enojar. Más regreso a ello y más regreso y me estampo con ello porque lo estoy ignorando. Así que quiero decirte que está bien sentirlo. Tómate un momento mientras te bañas, mientras estás en el baño, antes de dormir, en tu cuarto, solo cuando tengas un momento. Y enójate y llora y pégale y reclámale al año, adiós, a la vida, a lo que quieras. Y siéntelo. Y después de que saques todo ese coraje, Siéntate y lo que va a pasar es que va a haber silencio en tu cabeza y en tu corazón. Y después del silencio viene la aceptación. Como un... Estoy cansado de pelear y de ignorarlo también, pero ya. Lo sueltas. Y lo aceptas. No lo puedes aceptar si lo niegas y si no lo quieres ver. Y si lo tapas diciendo, sí, estuvo bien y no pasa nada y... No se puede. Si pretendes que lo que perdiste no te dolió. Que lo que no lograste no te dolió. Está bien sentirlo. Y después de que viene ese silencio y esa aceptación, Vas a encontrar paz. Y después de que encuentras la paz, Ahora sí puedes estar agradecido por lo que sí tienes. Y es solo ahí que vas a poder encontrar... Paz. Se me olvidó lo que estoy diciendo porque me interrumpieron. Pero... Creo que eso era todo lo que te quería decir. Especialmente en esta época de Navidad, de festividades, De estar agradecido. A veces es difícil. Y creo que no se reconoce lo suficiente a esa parte. Que es la parte oscura o... No oscura, pero es que es la parte oculta. En la cual no es fácil estar agradecido cuando cosas están pasando. Y es normal y está bien. Espero que te haya ayudado. No sé. No sé. Cuéntame. ¿Tú qué piensas sobre eso? Quiero abrir esta discusión. Y saber cuáles opinan sobre esto. Y espero que estés bien en estas festividades. En esta Navidad. En este Thanksgiving. Día de Acción de Gracias aquí. Cuéntame cómo estás. Gracias por verme. Eso es todo lo que te quería decir. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!